Yo te doy la vida entera, te la doy, te la entrego compañera, si tu llevas la bandera, la bandera de la CUS, aquí va la plaza obrera, hacia el triunfo querida compañera, y en el día que él me muera, mi lugar lo tomas tú. Todos juntos, todo a todo a batallar, por trabajo, por la vida y por el pan, en la lucha cotidiana en un cuartel se concreta la unidad. Generales y gerentes de burtel, que trafican con el hambre popular, los bandidos de la multinacional, con el pueblo se han de ver. Yo te doy la vida entera, te la doy, te la entrego compañera, si tu llevas la bandera, la bandera de la CUS, aquí va la plaza obrera, hacia el triunfo querida compañera, y en el día que él me muera, mi lugar lo tomas tú. Todos juntos, aquí estamos otra vez, el obrero, el campesino, el ángel, el fascismo no nos pudo hacer callar, volveremos a ocupar. Con la CUS, bravo, baluarte sindical, con los pueblos y su solidaridad, una inmensa mayoría firme está, y al fascismo aplastará. Yo te doy la vida entera, te la doy, te la entrego compañera, si tu llevas la bandera, la bandera de la CUS, aquí va la plaza obrera, hacia el triunfo querida compañera, y en el día que él me muera, mi lugar lo tomas tú. Gracias. 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 Gracias.